A Dólar Quiro, un regalo empaquetado con todo y moño, entrega express. Emil Forsberg, filtrando bien el balón por ahí. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Emil Forsberg. Y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja. Carrasco. Sigue con la pelota, Carrasco. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. La verdad que la definición fue tan simple, que te deja hasta asombrado con la facilidad que cabe. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Larsson. ¡Qué buena pelota metido! Muy mal pase. ¡Gol! Martens. Yannick Carrasco. Está esperando la de Bruyne. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa Y señores, le pegó con alma y vida La verdad que fue un disparo muy fuerte A media distancia ¿Y qué te puedo decir?